Bienvenidos al curso Legislación de la Carrera Pública. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos de la legislación en la carrera pública tal como está regulada por los organismos pertinentes. Temas. El presente curso abarcará los siguientes temas. Introducción a la legislación del servicio civil. El servicio civil peruano, reformas del servicio civil en el Perú, regímenes laborales en el servicio civil, la vigente reforma del servicio civil y el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El presente curso contará con el siguiente sistema de evaluación. Una evaluación de entrada en la primera sesión consistente en una evaluación individual escrita teórico práctica que no tiene peso en el puntaje final. Una segunda evaluación denominada consolidado 1 que se tomará en la semana 2 y que consiste en una evaluación individual escrita teórico práctica cuyo peso es el 20%. Una tercera evaluación denominada evaluación parcial a ser tomada en la semana 4 consistente en una evaluación individual teórico práctica prueba de desarrollo cuyo peso es del 20%. Una cuarta evaluación denominada consolidado 2 a ser tomada en la semana 6 y consistirá en la elaboración y entrega de un proyecto cuyo peso es el 20%. Finalmente, la evaluación final a ser tomada en la semana 8 consiste en la exposición y sustentación del mencionado proyecto cuyo peso es del 40%. Cabe resaltar que en este curso no existe o no se aplica la evaluación sustitutoria. ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio civil plenamente organizado? ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio civil plenamente organizado? ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio civil plenamente organizado? ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio civil plenamente organizado? ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio civil plenamente organizado? ¿Por qué crees que es importante contar con un servicio plenamente organizado?